En los salones de hotels Campo de Gibraltar se ha presentado la nueva equipación del equipo EVA para la presente temporada. En estas equipaciones van a lucirse los colores de la Real Balompédica Linense, el blanco y el negro y su escudo. En la presentación han estado presentes además de los presidentes de las dos entidades Silvia Pozo y Alfredo Gallardo, la directora del hotel Cecilia Pérez, el concejal de deportes Elenio Lucas y el director deportivo de este club Francisco Javier Vidal. Un reconocimiento y agradecimiento a la Real Balompédica Linense y a su presidente por el trato que en estos años hemos recibido de ellos. Para mí y para todo el club, además que ha quedado muy bonita la equipación, yo creo que es un orgullo, es un orgullo que los dos primeros equipos de la ciudad en furo y en baloncesto puedan tener una equipación y compartan este año escudo y camiseta y la verdad que muy contentos desde el club. Simplemente muy contentos de colaborar con ellos, ¿vale? De poder apoyar en ese punto tan importante que es poder tener estos fichajes que tenemos esta temporada y que, bueno, que esperemos que esto sea pues para muchas temporadas más y que vaya muy bien. Como bien ha dicho Javier, es una camiseta de síntesis donde engloba las dos primeras instituciones deportivas de la línea y lo que esperamos es que la lleven con los mismos resultados que tuvieron el año pasado como mínimo para que puedan volver a jugar otra liga de ascenso. La parte que nos corresponde o que me corresponde a mí desde el punto de vista de la representación de la Delegación de Deportes es notificar o hacer público que estamos intentando de alguna manera acondicionar el pabellón cubierto. Sabemos que es un pabellón viejo, que tiene muchísimos años, que hay que apostar mucho por él. Los recursos que tenemos son limitados, pero a pesar de eso tenemos intención de hacer un pequeño esfuerzo económico de cara a dotar como mínimo los requisitos federativos que exige la federación para la categoría en la que está el club. La verdad que yo siempre he dicho que yo me crié en el baloncesto con muchos amigos que siguen siendo amigos después de cerca de 50 años y volver a ver estos colores en un equipo de baloncesto, pues la verdad que es un orgullo para todos los aficionados y para todas las personas que defienden tanto a la Real Balón Pedicarinense. Yo de pequeño pues era un admirador de la Real Balón Pedicarinense de fútbol y la Real Balón Pedicarinense de baloncesto, así que para mí es un día muy feliz, espero que también lo sean para todos los balonos, el llevar estos colores tan importantes, por lo menos para mí y para más personas que hay aquí son muy importantes en un equipo de baloncesto de negro, blanco y negro y le hago un homenaje a la Real Balón Pedicarinense de fútbol. Espero que la Real Balón Pedicarinense de fútbol, su afición y toda su gente sepan entender esto en la medida que hay que entenderlo, pero esto se entiende mejor con ayuda y el baloncesto necesita ayuda y yo estoy dispuesto desde la parcela del fútbol a mantener mi ayuda al baloncesto y a luchar siempre porque el baloncesto siga vivo en la línea de la concepción. Así que muchas gracias a todos ustedes y espero que se cumplan todos nuestros deseos. Muchas gracias. Con este pequeño gesto desde el club quieren agradecer públicamente el apoyo que la Real Balón Pedicarinense y la Junta Directiva que preside Alfredo Gallardo les ha brindado en los últimos años. El sábado estáis todos invitados a la presentación del club. A partir de las cinco y media presentamos todos nuestros equipos desde los babies, escuelas, equipos de canteras hasta nuestro equipo EVA y a partir de las ocho empezamos la liga en casa. Ya jugamos el primer partido fuera la semana pasada y ganamos y tenemos nuestro primer partido a las ocho en el pabellón. Estáis todos invitados para animar a nuestro equipo de baloncesto. ¿Cómo el domingo va a ser un domingo muy especial con la puerta principal? Sí hombre, la verdad que ya era hora de que funcionara el tema del césped y creo que el domingo va a estar perfecto para jugar el partido. Esperemos que cumpla con lo que esperamos todos y a esperar ya que la liga continúe ganando partidos que lo importante, suma de tres en tres puntos y bueno, espero que vaya muchísima gente al fútbol, tanto al baloncesto como al fútbol, que la gente en la línea apoyen a nuestro deporte. Es un día importante, es un día importante que vuelve el césped natural a la línea donde se podrá conseguir la participación de muchos equipos que antes no han venido por el motivo del césped artificial y esperemos que dé su rendimiento y se cumplan todas las perspectivas.